Finalmente, los equipos del Comando Unificado en las operaciones por el desastre del puente de Baltimore, colapsado por un carguero el mes de marzo, anunciaron la recuperación del sexto y último cadáver tras el impacto del buque. Las autoridades identificaron a la víctima como José Maynor López, guatemalteco de 37 años. El gobernador de Maryland, Westmore, expresó a través de la plataforma X un mensaje de apoyo a las familias de los obreros fallecidos. Oramos por José Maynor López, su familia y todos aquellos que lo aman. A los amigos, familiares y seres queridos de Alejandro Hernández Fuentes, Dorleán Ronial Castillo Cabrera, Maynor Yacir Suazo Sandoval, Carlos Hernández y Miguel Ángel Luna González, seguimos orando por su sanación, paz y cierre. El siguiente paso fue notificado. Está prevista ahora la demolición controlada de la pieza del puente que yace sobre el carguero Dali. En una animación, las autoridades describieron de qué manera serán dispuestos los explosivos para desarmar la estructura y liberar los escombros que persisten. Finalmente, se inician las cargas y el acero se separa mediante cortes de precisión. El 26 de marzo, el barco de carga con toneladas a bordo impactó contra una de las columnas del puente Francis Scott Key. Desde el accidente, el buque permanece en el sitio junto a los restos de la estructura. El gobierno de Estados Unidos sigue de cerca el caso. Mi administración está comprometida, absolutamente comprometida, a garantizar que las partes responsables de esta tragedia paguen para reparar el daño y rindan cuentas en la mayor medida que la ley lo permita. Las operaciones de tránsito marítimo están parcialmente restringidas. José Pernalete, Voz de América. Gracias por ver el video.